Muy buenas a todos Maniacs, soy SIEX, seguimos con este cuarto episodio de Fallout 4, os recuerdo que estaba en busca de una orquídea, pero he decidido, voy a probar con el ordenador, contraseñas, 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 y tras muchos intentos, bueno, en realidad ha sido el primer intento, he acertado la primera palabra, y se ha abierto la puerta, bueno, lo veis aquí delante, tengo que desbloquear la puerta de seguridad, y vamos a seguir, a ver si consigo la servoarmadura, desbloqueando, consigue el núcleo de infusión, vale, pues salimos, ¿no? Bueno, ahora en principio ya, ey, que escucho pasos, o sea, no es el perrico, me gustaría ponerle nombre al perro, bueno, cogemos el núcleo, y ahora ya podemos ir para arriba, ¿no? Pues venga, vamos por arriba, la verdad es que el tercer episodio ha sido un desastre, porque no he hecho más que morir por culpa del sanguinario ese, pero a ver si con la servoarmadura le puedo dar caza, yo recuerdo cuando jugué al Fallout 3, que tardé, tardé en ver un sanguinario de esos, y aquí todo parece que pasa muy rápido, y no sé si es bueno o es malo, o es muy malo o es muy bueno, pero bueno, me gustaría que conseguir la servoarmadura para mí fuese más difícil, pero bueno, a lo mejor a medida que ha pasado la aventura hay mejores modelos, yo que sé, no sé, a ver, acabo de empezar, llevo muy poco, a ver, a ver, por dónde se va, escucháis la marcha, marcha inglesa es, o no lo sé, bueno, nada, me gusta, eh, los cuerpos de los enemigos se quedan ahí en el suelo y no desaparecen, fijaros, a ver, vamos a dispararle, no, estoy fallando o qué, no sé si mutan, bueno, la cabeza sí, la cabeza me encanta, pero le podría apuntar las piernas, bueno, las piernas, ahí está esto, eso me gusta, qué raro que el brazo, bueno, ya podéis ver que podemos mutilar cualquier miembro, bueno, casi cualquier miembro del, de un cuerpo, y ahora a dónde teníamos que ir, esto me indica por aquí, creemos el arma, eh, que me caigo para abajo, no, tío, no me lo puedo creer, joder, esto que ponía aquí, bueno, es igual, soldadito marinero, a ver, vamos, vamos, estas cosas me fastidian, eh, voy a poner la tercera persona, otra vez la marcha inglesa, me parece que es, no, inglesa no, es, es la de, es la americana, no, hostia, es que no lo sé, bueno, ahora sí, vamos por allí, vemos la loca esta con los brazos cortados para arriba, para abajo, pero, mi intención es matarlos a todos y quitarle el arma a esa láser que al, al chico aquel de color, bueno, otra zona de carga, yo la dejo, eh, yo la dejo para que os hagáis, ya os lo he dicho siempre, no hay que mentir a la gente con las zonas de carga, yo la dejo solo que tarden en grabar, algunas son más cortas y otras son más largas, esto que es servo armadura, torso, casco, brazo, derecho, brazo, izquierdo, si te falta un brazo, ¿qué? ya nos vamos a meter en la servo armadura tan pronto, tío, es que me da mucha hostia, cinta americana, si supieses lo mal que lo pasase yo buscando cinta americanas en el scapies, vamos a mirar la servo armadura a entrar, venga, entras, oh, que currada, eh, ni, podría compararlo con Iron Man, pero esta es más molona, eh, la servo armadura reduce el daño del que reciba y evita el daño de las caídas, tengo el brazo, diría que es el izquierdo, ¿no?, el derecho, y, bueno, tengo un brazo y una pierna jodía, da supersaltos, no, vuela, tampoco, voy a dar un pedazo, o sea, llevo arma pesada, tío, esto es muy, esto es muy fashion, eh, podría bajar por aquí, la pregunta es, ¿podría dejarme caer?, no, no, vamos a volver para atrás, lo de bolsillo, cinta americana, nada, bueno, aquí podéis ver como se ve la servo armadura en primera persona, abramos la puerta, pero es curioso que, yo creo que si se podría, yo creo que si me podría vertir a por abajo, para abajo, bueno, mejor no arriesgar, tengo 700 balas, ¿no?, o 500, o 500 de un tope de 770, oye, ¿dónde quiere hablar?, hostia, es que la reventaría, eh, es un buen perro, el perro es sagrado, es un buen perro, y listo, ajá, ya lo creo, al Bondigar se le da bien encontrar a gente que lo necesita, y se quedará contigo, lo he visto, dime lo que sepas, por favor, vaya, mírame, aquí hablando como una anciana demente, son las drogas, le dan a la vieja mamá Murphy, la visión, desde que era niña, hostia, la vieja esa no está, a ver, me voy, vaya, se acabó, me largo, vale, a veces olvido que la gente no está acostumbrada a cosas raras, como la visión, continúa, la puta vieja está drogada, tío, vete a tomar por el culo, ¿no ha muerto?, ahí, ahí, no corráis, os he dicho que yo iba a ser malo, no, a ver, es difícil darle la cabeza, voy a darle, a ver, a ver, quiero todo lo que hagáis encima, afuera, yo, vale, vale, han vuelto a la vida, vale, pues quizás no los puedo matar, bueno, ya os lo he dicho yo, que no iba a ser bueno en el juego, me iba a ser un cabronazo, vámonos, vámonos, no, me han matado otra vez, bueno, lo he intentado, lo he intentado, pero bueno, se ve que estos deben ser parte de la historia, porque no se pueden, no se pueden matar, y la vieja salió por patas, bueno, bueno, me ha decepcionado, me ha decepcionado no poder matarlos, pero, es lo que hay, también es lógico, si son, si son parte de la historia, vamos a hablar con este hombre, Esther Jess, cuando quieras, nuevo, que, a mi no me mires, tipo nuevo, solo arreglo cosas, a ver, si puedo desbloquearlo, este me ha dado mucha rabia, no poder matarlo, esto es seguir probando, eh, tienes que darle una de estas letras, si, si tienes suerte, pues lo desbloquea, yo siempre empiezo por la misma banda, y alguna vez ya saldrá, creo que hay un montón ahora, eh, a ver, nada, nada, ole, que buena, desbloquear puerta de seguridad, vale, eh, Esther Jess, cuando quieras, nuevo, pasa ahora con la vieja, porque en total, solo me da disgustos, bueno, pues vamos hacia abajo, creo que había, no sé si había una puerta por la que ir por abajo, a ver si mejor caer por aquí, quizá te va a quedar otra, no me voy a dejar caer por aquí, pum, vale, hay que salir por allí, buah, ostia, como ha retumbado, esto lo he hecho yo al caer, no, no, o si, no, 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 esto ya estaba así, ahora tengo mis dudas, no tengo horquillas, no sé que puerta de seguridad es desbloqueado, bueno, pues vamos para afuera y que empiece la batalla, ahora sí que voy, ahora sí que voy, voy, voy dopado, ahora sí que llevo, llevo nitros en el cuerpo, muy bonitos y muy mala hostia, venga hombre, estamos casi al nivel 3 ya, eh, tengo que aniquilar a todos, hostia, es que ahí hay el bicharraco ese, eh, que se dice pronto, pero, voy a poner la primera persona, fua, es que me sale la cabeza en, fijaros, me sale calavera así, fua, he visto la hecha, torso, ¿no?, o barriga, torso, 53, 59, ah, lanza piedras el cabrón, no le he hecho daño, ataca, voy, ataca, buah, no, no, la, he durado más que en el anterior vídeo, pero, la servo armadura no ha sido la respuesta, y de verdad tengo que matar al, al, a bicharraco ese, no sé, creo que voy a pasar del sanguinario ese, y les van a dar a estos que están ahí arriba, uy, el perro, ahuyando, claro, pero es que me indica recto, tengo más armas, que si pongo, es que yo creo que es un suicidio, vamos a probar, al principio tengo mucha fuerza, pero, fu, madre mía, el palito de dientes, corre, 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 guau, otra vez, nada, 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 olvidados, olvidados del sanguinario, eh, si, estáis jugando y, o estáis viendo el vídeo, y decidís haceros con el fallout, por ahora, pasad de él, pasad, porque, no, 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 pero espero que a medida que vaya avanzando, hayan, encuentre nuevos enemigos, porque ahora, por ahora son muy similares a los, a los del fallout de toda la vida, hostia, este está, este está, este está, voy a meter plomo por el ojete, pero no, a ver, a ver, hostia, es que, por qué va a hacer, vamos a hacer un pequeño rodeo, por aquí hay horquillas, pegamento, llave de combinada, voy a pillar la llave, jet, jet era para algo, no sé, no, es que me parece que tengo que matarlo, como me van a hacer matar a ese hombre, si, si, tengo que matar a ese cabrón, no, no puede ser, corre, 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 por lo que más quieras, corre, corre, en la casa seguro que no entra, no pasa por la puerta eso, ja, ja, no entra, no, vale, pues perfecto, eh, al perro, y tocarlo hijo de la gran, eh, tío, hostia, no, no huyas, no huyas, no huyas, sin vergüenza, a ver si tengo los bats ya al tope, venga, vas, al torso, por, no, ahí no, el torso, el torso, dale, buena, bueno, está a punto de caer, eh, parece que sí vamos a poder con él, vale, de arriba me están ayudando, ahora sí que sí, cabrón, no, 42, no, 60, aquí está el 60, no, me va cambiando, 48, no, joder, es que no sé qué darle, 95, la cola, tío, oh, oh, mi primer, mi primer sanguinario, pobre perro, tío, oye, qué tal estarás, colega, no importa, chico, jajaja, qué gracioso, me sabe hasta mal cuando lo escucho gemir de dolor, y ahora qué pasa, ah, vale, podemos ver aquí, fuerza más 11, no, pero soy más partidario de subir la inteligencia, pero aún no puedo, no, no, entonces para qué entro, a ver, a ver, atuendo, claro, a ver si puedo, salud, eso está jodísimo, inspección, soltar, cambiar, lb, cambiar daño, no sé lo que decir, fuera, vámonos, hay que informar al, hombrecillo aquel, vamos para adentro, otra vez, otro, otra vez con la carga, y bueno, tampoco está mal, eh, que nada más empezar ya tengas, que por ahora pareces, está más orientado a la acción que los demás, por ahora, por ahora, por ahora, pero es el inicio, el juego no dura dos horas, dura muchísimo, lo hacemos, lo hacemos, no, que no mueren, impresionante, menos mal que estás en nuestro vato, no te engañes, para mí, no sois nada, sabes, eres bastante desagradable, pero nos has ayudado, y si era solo, cuando nos conocimos, dijiste que te debíamos una, por ayudarnos, supongo que te lo has ganado, toma, no es un cofre de esmeraldas, pero es algo, 50 células fusiones, sin chapas, bueno, no ayude por dinero, pues, bueno, eso es muy relativo, yo sí que lo hago todo por dinero, pero bueno, estoy acostumbrado a que la gente actúe en interés propio, sabes, me recuerdas a mis amigos, los demás Minutemen, los que dieron la vida por algo más grande que ellos, deberías acompañarnos a Sanctuary, nos vendría bien la ayuda, hacer qué, una cabrona esa, que te ha reventado ante la cabeza, eh, se ha vuelto a la vida, perra, perdón por el taco, el vacío en tu corazón, mi destino, que quieres decir, eres un hombre sin tiempo, sin esperanza, pero no todo está perdido, siento, la energía de tu hijo, está vivo, hostia, mi hijo, donde estas son, ah, ojalá lo supiera, criatura, de verdad, pero no puedo ver a tu hijo, solo, siento su fuerza vital, su energía, está ahí fuera, y no necesito la visión, para saber dónde deberías empezar a buscar, la gran joya verde de la Commonwealth, Diamond City, el mayor asentamiento de la zona, que hay en Diamond City, son está allí, mira, criatura, estoy cansada, quizás, si me traes unas drogas luego, que vieja, más viciosa, dios, imagen más clara, no, mamá Murphy, ya hemos hablado de eso, esa mierda, te matará, calla Preston, todos morimos tarde o temprano, eso sí, necesitaremos la visión, y nuestro nuevo amigo también la necesitará, ahora en marcha, Sanctuary nos espera, vale gente, nos han ayudado y ya es seguro salir de aquí, vamos a ese lugar que conoce mamá Murphy, Sanctuary, no está lejos, que conoce, quieres decir que apareció en sus visiones, cuando estaba colocada hasta las cejas, y quieres que emprendamos otra expedición sin sentido, basada en un plan como mamá Murphy lo vio, difícilmente, saldrá peor que, que todo el mundo se tranquilice, estamos en esto juntos, no, bueno Marcy, alguna idea mejor sobre que debemos hacer, alguien, voy a hablar con el negro, pues vamos, ay, que pasa, vamos a explorar un poquito, oh, esto es que ya decía yo que era muy raro que, que me quedase con la cero armadura todo el rato puesto, bueno, la voy a perder, pues vaya con el núcleo de fusión, va a durar poco, no olvides el precio que hemos pagado por llegar aquí, vámonos, yo iré adelante, no os disperséis, seguimos, debemos seguir adelante, vale adiós, vale adiós, oye, que tal estas colega, eh chico, podrías ayudarme a buscar una cosa, mira a ver si encuentras algo bueno cerca chico, se ha encontrado algo, oye, míralo, ostia, ah vale, mosqueta láser, lo cogemos, oye, la mosqueta láser, vamos a poner, de armas, la baja automática, no, autopístola, no, ametralladora, donde esta la mosqueta, aquí esta, ostia, ostia, que bueno, el menú este, para colocar, deja colocar hasta varios, ostia, que bueno, ya podrían aprender los del buggy, para el destiny, bueno, debemos de ir, por aquí, nosotros vamos a seguir nuestro destino, ellos tienen, su otro camino, es oscuro ahora mismo, bueno, ya, eso ya podéis apreciar vosotros, dice que la armadura es más lenta, pero yo la veo igual, no creo que se haya agotado, ahí, que es eso tío, quería de chupasangre, ey, mi perro, lo he perdido, que pasa? o sea, lo peor es que tengo que cargar el arma, eh, muerta, muerta, se, que tiene, proboscid, proboscid, no se, es que le ponen unos nombres, proboscide de chupasangre, bueno, bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más, ya estoy contento, ya he matado a, creo que aquí ya hemos pasado antes, he matado ya al de esto, al sanguinario, recordad que todo lo que veáis en el mapa, allí podéis ir, eh, no, pero este es mi pueblo, a ver, no, quiero ver el mapa, un poco, no te compreso a alguien en el sanctuary, refugio, hostia, pues no tengo ni idea de donde tengo que ir, bueno, realmente compré a alguien en el sanctuary, estamos bien, ¿no? es el mapa local, esto es nuevo, eh, antes no salía, por lo menos en el Fallout 3, el Fallout New Vegas no lo, ahora sí que se ha acabado, uff, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, me tiene intrigado en la figurita esa puede que haya algún cabezón de esos un pit boy no dinero antes de la guerra no me sirve dónde está el perro oye no, gracias no ¿Qué tal estás, colega? ¿No me busca nada? No importa, chico Pasta dientes, nada Lo sigo buscando, pero es que No tengo ni idea Parece que he visto a alguien buscando por la otra banda Vamos corriendo Ah, vale, vale, están llegando Están llegando ellos ¿Qué pasa? Bueno, eran mutarachas Tampoco hay que ser tan exagerado Bueno, maniax Vamos a dejarlo por aquí Mientras que este buen hombre Llega a su destino Nos vemos en el próximo vídeo No os olvidéis de suscribiros Y recordad un saludo Y a cuidarse Mira, acabate de llegar Pero bueno, ya lo veremos En el próximo episodio